el príncipe harry y megan markley por fin frente a una nueva oportunidad en su vida un saludo a todos los amables seguidores de telefarándula bienvenidos nuevamente si estás de visita por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas compartas este vídeo y nos sigas acompañando el príncipe harry y megan markley han sorprendido a muchos con sus nuevas ocupaciones en los eeuu ya han pasado el tiempo de adaptación en su nueva casa y ahora se perfilan a seguir creciendo harry será un columnista de una revista norteamericana de negocios mientras que megan debutará como entrevistadora unas profesiones en las que ambos pueden destacar la nueva vida de harry y megan markley está aquí y lo demuestran con sus trabajos megan será entrevistadora en una próxima aparición pública el día 14 de agosto por el evento de night in empoderamiento de las mujeres la pareja de harry entrevistar a emily ramza seo de una sala de redacción que toca el tema de la equidad de género y la diversidad junto a megan estarán actrices como meryl streep la política hillary clinton y zoe saldaña por su parte harry participará de su primer editorial donde dará su importante opinión sobre temas de acontecimiento nacional ahora podrá expresarse algo que en la realeza no podía hacer el duque trabajará con la revista estadounidense fast company y tocará temas como la justicia la responsabilidad de las empresas derechos civiles entre otros mi esposa y yo comenzamos a llamar a líderes empresariales directores de grandes corporaciones nuestro mensaje fue claro el panorama digital no está bien en su primer artículo harry toca el tema de las redes sociales y su preocupación por este medio ahora estamos conectados a un vasto sistema nervioso que si refleja nuestro bien pero con demasiada frecuencia también magnifica y alimenta nuestro mal dijo el príncipe harry qué opinan acerca de los nuevos trabajos que tienen megan y harry en los eeuu déjanos saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto